Yeah, yeah, yeah Poseidón, soltando los ritmos como Poseidón Dame vitamina que me crezco De este mundo yo no perteneco Escapar Hoy nos vamos juntos a nivel del mar Todas fueras desapareciendo Atrapados en este momento Esa gatita es importante Me quiere como la de antes Lo nuestro preocupará siempre No solo en noches de diciembre Bailamos locos por la rave Tan lejos de nuestras ciudades Y combinamos como jefe Lladando contra la corriente Poseidón, soltando los ritmos como Poseidón Dame vitamina que me crezco De este mundo yo no perteneco Escapar Hoy nos vamos juntos a nivel del mar Todo fuera desapareciendo Atrapado en este momento Esa gatita es importante Me quiere como la de antes Saber que no era para siempre Pero esta carta está caliente Tampoco se arregla en las ciudades De este mundo yo no perteneco Y de este mundo yo no perteneco De este mundo yo no perteneco Tantas veces tanto lo tomas Todo de afuera desapareciendo Tanto llorar me estrellando Poseidón Soltando los ritmos como Poseidón Dame un pentamino de mi disco A este mundo viva nos retiene por ti Escapa Hoy nos estamos juntos al nivel del mar Todo afuera desapareciendo Atrapado en este momento